A, D y N. N. Está en la cama. Está en casa. Está en el bus. El cachorro está en la caja. El insecto está en mi mano. El perro está en la peluquería. La mariposa está en el suelo. El pájaro está en el árbol. El perro está en el suelo. D. Un bocadillo de tortilla. Soy de Venezuela. Este animal viene de Perú. Este baile es de Inglaterra. Estos niños son de Centroamérica. A. Voy a la escuela. Voy al río. Miro a la derecha. Voy a pie. Llego a las dos. Van al colegio. Voy al trabajo. Voy a pie. Doy el helado a Maggie. Doy un palito a Beli. Me acuesto a las nueve. Mira a la derecha. Mira a la izquierda. Mira a la izquierda. Gracias por ver el video.